Cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duele el corazón, cuando se crucen con tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino. Llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer, soy el origen del ser, estación del mundo que has de tener. Abrázame así y volverás a ser feliz. Volverás a revivir, volverás a mí con amor. Soy rebelde porque amo los besos. Soy rebelde, 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 rebelde. ¡Sobrigaba!